Hola amigos de YouTube, soy Rochan y esta vez les traigo un video mostrando el cabello de mi Katynauer. La verdad, esta muñeca no me gustó su cabello, no el color... bueno, es decir, el rosa tampoco es mi color favorito, o el magenta. Según el libro, su diario dice que es magenta. En fin, no me gustó mucho su cabello porque como pueden ver, está muy maltratado las puntas, porque... ya está, porque... bueno, no, la verdad no sé por qué está tan maltratado. Yo cuando la saqué de la caja, así estaba la muñeca, con el cabello maltratado, bastante, bastante maltratado. No sé por qué lo tiene tan así. Voy a tratar de reparárselo, como con el video que utilicé con Madi, con agua caliente y cepillándola. Y... no, no lo voy a hacer chinos, aunque he visto en muchas imágenes que el cabello de Katynauer es este... como... ¿cómo se le dice? Es... algo así... ondulado. No es lacio, aunque en las películas lo ponen con el cabello lacio, según Katynauer, o Noir, tiene el cabello ondulado. No, no se lo quiero ondular, solamente la quiero dejar así. Muchos me dicen que por qué no hago unos videos un poco más extensos para mostrar cómo son las muñecas. Y bueno, esta muñeca sí tiene muchos detalles. La verdad es que no quiero hacer los videos así tan detallados, pero... porque siento que... no sé, le estaría diciendo a las personas... Oh, miren, esta muñeca es así, en vez de... No sé, es que me gustaría que las personas cuando compraran la muñeca se llevaran las sorpresas de los detalles. Pero sí les voy a decir algo un poco básico de esta muñeca. Es que tiene que tener tres aretes. Uno que dice el número 13 y dos así redonditos. Tiene que tener cuatro pulseras, tres de este lado y uno de este, el micrófono. Y las botas. Unos me decían que si las botas eran normales o cómo eran, porque... Bueno, están algunos emails que me han enviado. Muchas gracias, mis fans. Un saludo para Natalia, que me envió un correo electrónico preguntando sobre las botas. Y bueno, las botas no... se pueden abrir y pegar. Bueno, sí, abrir y cerrar. Estas son las botas de Kati. Son así. No se asusten. Yo... así son, así son las botas. Se cierra. Y con una liga lo que yo hago es este. Agarrado. Lo amarro para que no... ¿Quién quiere que no se haga? Así son las botas de Kati. ¡Oh, Kati, no te caigas! Otra cosa que no me gusta de Kati es su base. Estas bases no me gustan. Siento que no agarran bien a las muñecas. No sé por qué... No, no me agradan para nada estas bases. Siento que la muñeca también puede caerse. No, no sé. No son mis bases favoritas, pero sí les da una muy linda presentación a estas muñecas. Eso sí. Bueno, voy a hacer el pequeño experimento arreglando el cabello de Kati. Y desearme suerte. Y desearme suerte. Un par de horas después. Y es así como quedó Kati Noir de su pequeño arreglo del cabello. Está un poco más lacio de la parte de enfrente. También le peiné un poco. Es bastante difícil hacerles una cola de caballo a las muñecas cuando tienen orejas. Y el cabello quedó así, de la parte de atrás. Ya no está tan... Bueno, ya no se siente así tan feo como estaba. Ya hasta se siente más bonita, más lisa el cabello. Se puede incluso pasar. O es lo que dije, de esas bases las odio. No se puede acomodar una muñeca sin que se caiga. En fin. Ya está aquí su cabello. Ya incluso no se ve tan maltratado como antes se veía. Voy a tratar de enfocarlo porque no se enfoca muy bien, que digamos. A ver. Ahí está. Y... Así quedó Cati Noir. O no, no sé cómo le digan a ustedes. Bien, como dije. Aquí está su cabello. Ya no se ve tan maltratado de las puntas. Como antes lo estaba. Se ve mucho mejor su cabello. Incluso hasta lo tiene un poco más lacio. Fue algo que le quedó bastante bonito. Antes era como que muy lacio de arriba y todo esparado de abajo. Pero ya por fin. Está muy bonito la muñeca. Incluso aquí se le nació un poquito. Todo el cabello se lo mojé con agua caliente. Y esto se los acomodé con un peiné. Ya que no quería que se le revolvieran con el resto del cabello. Bueno, sería todo por hoy. Sí, es un pequeño video, pero es lo que normalmente yo hago con mis muñecas en mis ratos libres. Les arreglo el cabello o las peino. O les arreglo también su ropa. Cosas como esas. Espero lo hayan disfrutado. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!